Oh my god ¿Qué pasa agarronos? ¿Qué pasa gente? Comenzamos y ya me tengo que listar porque hace tarde para irnos al aeropuerto Vámonos Se está haciendo tarde y tengo que chequear bien a ver si no se me queda nada Ahora hay que ver cuánto pesa esa maleta porque si pesa más de 50 libras me van a correr 50 dólares ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Me estuvieron aquí como media hora, me quitaron todo Revisaron todo a ver si no había explosivos, a ver si no había usado pistola, a ver si no había... Bueno vámonos A ver Arraste mi mensaje Arraste mi mensaje Que vayas a mi hotel a chequearme el D porque no traigo un MED Se me hace que se me quedo bien en el hotel Y vamos a guardar Este es el avión donde nos vamos a ir Chequeen Y por fin regreso a la casa señores A descansar Porque... Descansado esto De repente andar viajando Vámonos para el interior también Música Música Creo que ya me voy de aquí de Dallas, Texas y ya no sé hasta cuando va a volver a Dallas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí voy a platicarles cómo estuvo el viaje, estuvo muy suave, estuvo bien y nada cortito. Yo ya voy a la casa, ya yo creo que lo demás estaré esperando aquí afuera. So, ya regresé de este viaje, por fin, en casa otra vez. No sé qué vamos a hacer ahorita, so, vámonos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Te puedes suscribir de este lado, en la bolita de aquí, o en la bolita de allá, mi otro canal. Un buen video puedes verlo aquí arriba, o el otro video acá de este lado. Dale click, 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 click. Y si quieren otro B Oh, bring it up